Bienvenidos a Dulzuras de Sabor. En este día haremos un pan de manzana y banana muy delicioso y esponjoso. Para este pan utilizaremos 2 tazas de harina común todo uso o integral, media taza de yogur, una taza de aceite, una manzana en trocitos, una taza de leche, nueces trituradas, una cucharada de vainilla, dos huevos, media taza de azúcar, opcional, media taza de linaza, una banana, una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de polvo para hornear o baking powder, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, media cucharadita de canela y una pizca de sal. Los ingredientes es preferible que estén a temperatura ambiente. El yogur con 10 minutos antes de usarlo se puede sacar de la nevera. Empezaremos montando los huevos junto con el azúcar por 5 minutos a velocidad alta. Pasados los 5 minutos seguimos batiendo a velocidad alta y vamos agregando el aceite, la leche, el extracto de vainilla y el yogur y batimos solo hasta tener todos los ingredientes integrados. Y no sobrebatamos para no perder el aire que ya hemos obtenido. En este punto ya no utilizaremos la batidora, así que agregamos la linaza y parte de la harina y con una espátula vamos integrando con movimientos envolventes suaves para no perder el aire de la mezcla. Una vez ya esté integrado, agregamos el resto de la harina, siempre integrando con movimientos envolventes. Música Ya todo integrado, agregamos el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, la nuez moscada, la canela y la pizca de sal e integramos todos los ingredientes. Música En otro recipiente con un tenedor hacemos la banana en puré y agregamos a la mezcla junto con la manzana y opcional agregamos un poco de nueces a la mezcla, mezclando todo muy bien. Música Al molde que utilicemos lo rociamos con spray antiadherente o lo engrasamos con aceite y agregamos la mezcla al molde y agitamos un poco para que se esparza bien sobre el molde. Música Y opcionalmente decoramos con nuestras trituradas. Música Y lo llevamos al horno ya precalentado a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius por 50 minutos o una hora, recordando siempre de pinchar el pan con un cuchillo o un palillo antes de sacarlo. Música Lo sacamos sobre una rejilla y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente. Ya que haya enfriado lo cortamos en trozos pequeños o lo sacamos en el plato de presentación que deseen y decoran a su gusto. Música Lo servimos como postre o como deseen y claro no puede faltar el cafecito con este pan. Aquí les muestro lo suave que ha quedado y la parte más esperada, probar este delicioso pan que el olor ya es muy rico. Y en sí les digo que ha quedado súper rico y aquí en casa les ha encantado a todos. Música Espero les haya gustado este video y me regalen un like y suscríbanse a mi canal para ver más videos como estos. Y no olviden de seguirme en mis redes sociales y en la cajita de información no olviden que les dejo los ingredientes y los enlaces a mis redes sociales. Nos vemos el próximo martes con el nuevo proyecto de recetas salvadoreñas. Música